La Chicha Bueno, somos un grupo de 25 años ¿Qué te puedo decir? Unos 20 integrantes Y bueno, tenemos una trayectoria de muchas producciones discográficas Yo creo que estaríamos hablando de un 50-60% de música original Tenemos más de 20 producciones discográficas De las cuales siempre tratamos de que un 50% o 60% vaya de música original Y por supuesto también hemos hecho arreglos para las canciones que están del momento Para dar al estilo de la máquina, al estilo tropical Para que la gente no pierda la sintonía de la cumbia, del sabor de la máquina Tenemos que comenzar a hacer cultura a través de nuestra música En nuestros vestuarios, nuestras comidas, nuestros dichos, nuestras canciones Eso yo creo que tenemos que comenzar a hacerlo grande Y ahora pues es una era tan dinámica, tan digital Entonces tenemos que aprovechar para poder exportar nuestra música ¿Qué les son? ¡Máquina, máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! ¡Máquina, máquina! No puede haber ¿Dónde la encontrarías otra mujer? Igual que tú No puede haber Desgracias semejantes Desgracias semejantes Otra mujer Desgracias semejantes Igual que tú Máquina, máquina, máquina